¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal, a todos mis amigos amantes de las plantas. Hoy me siento sumamente feliz porque voy a mostrarles tres hermosas suculentas colgantes que son un poco exóticas, que todos deberíamos de tener más de alguna en nuestra colección. Así que acompáñenme a verlas. Y por aquí estamos ya en el jardín, pero antes quiero mostrarles esta linda maceta triple. Es de barro, es una maceta artesanal que funciona muy bien ya que es también colgante. Y me gustó mucho, por eso la compré, porque quería tener estas tres plantitas juntas. Y ahora sí vamos a comenzar hablando de este hermoso Cenecio Rouleianus, mejor conocido también como planta de rosario. Y en este caso pues es la forma variegada, que se conoce como rosario variegado. Este Cenecio Rouleianus variegado es muy atractivo por su doble color. Yo sé que más de alguno que está viendo en este video lo tiene y tal vez tendrán la forma normal, que es esta que les dejo acá en la pantalla, que también es muy bonita. Pero muchos aspiran a tener este variegado por su doble color, que lo hace realmente atractivo y bello. Aquí les dejo una foto de la red de cómo se verá en un estado adulto. Y voy a hablarles un poquito de mi experiencia personal con este hermoso. Yo compré esta planta hace aproximadamente tres meses y estaba así como en la imagen que les estoy mostrando en la pantalla cuando la compré. Entonces ha tenido un crecimiento moderado, no ha sido tan rápido, pero tampoco ha sido tan lento. Y acá quiero hacer un paréntesis porque yo ya tuve anteriormente una guía de este hermoso Cenecio Rouleianus variegado. Pero lo que me pasó a mí es que la verdad yo no le tuve paciencia. Me obsesioné tanto con su crecimiento que terminé dañando mi planta. Entonces yo te invito a que si tú tienes esta planta, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que todas las plantas en general tienen un tiempo de adaptación. No van a crecer de la noche a la mañana. Tienes que darles el tiempo para que ellas se adapten, para que ellas echen sus raíces. Y más cuando estamos hablando de plantas que están pequeñas. Entonces yo como les digo, los invito a tener paciencia. No se obsesionen que si la luz, que si le falta agua, si la planta se ve saludable. No tienen nada que temer. Así que les digo, este Cenecio Rouleianus variegado empezó a crecer al mes y medio de haberlo adaptado. Yo empecé a notar que las bolitas se inflaban un poquito más. Que empezaron a salir más y más guías. Entonces acá ya con tres meses siento que va muy bien. Está súper bien adaptado. Y me atrevería a decir que en un año más o menos ya va a estar completamente lleno. Y ya va a tener varias guías abajo. En cuanto a los cuidados de este hermoso Cenecio Rouleianus. Yo les recomiendo tenerlo en un lugar muy bien iluminado. Pero que no le dé el sol directo. Porque se quema con facilidad. Y se deshidrata con facilidad. Así que ya saben, un lugar iluminado y fresco. Y ahora les voy a platicar de este hermoso Cenecio Peregrinus. O mejor conocido y comercializado como Cenecio Delfín. Esto se debe pues a la forma, verdad, muy peculiar de sus hojitas. Que son como en forma de delfín. Acá no sé si lo pueden observar. Yo tengo esta planta hace aproximadamente cinco meses. Y recibí esta pequeña guía. Era bastante pequeña. Y miren ahora como va en cinco meses. Siento que ha tenido un crecimiento también moderado. No ha sido tan rápido. Pero tampoco ha sido tan lento. Y ha sacado bastante guía. Aquí está el tallo principal. Ha sacado tres guías más. Y de la guía principal también pues ha sacado más guías. Y así pues conforme vaya sacando más guías. Va a ir llenando más. Y otra de las características que yo podría resaltar en este hermoso Cenecio Peregrinus. Es que es una planta que tiene cierta elevación. Así como en esta imagen que les muestro acá. Para ser una planta colgante. Yo siento que eso es muy característico. Y yo la he visto en varios grupos. Y he notado ese detalle. Acá les dejo una en estado adulto. Miren que bella. Como les digo no es tan hacia abajo. Tiene cierta inclinación por la forma de sus hojas también ¿verdad? Y miren lo que tenemos por aquí. Cochinilla algodonosa. Miren nada más que escurridiza es esta plaga. A donde se había metido acá le arranqué el delfín para mostrarlo mejor. En medio de sus dos patitas se había metido esta cochinilla algodonosa. Y en este caso lo que yo voy a hacer pues es revisar bien mi delfín. Que no tenga más cochinilla. Y más tarde cuando baje el sol lo voy a fumigar. No le voy a cambiar el sustrato porque pues la planta ya está bien pegada ahí. Pero sí voy a fumigar todas las plantas para evitar que se siga propagando esta plaga. Y por último pero no menos importante. La seropegia woody variegada. También conocida como rosario de corazones. Y en este caso pues rosario de corazones variegada. Y antes que todo quiero mostrarles estas hojitas que me regalaron. Miren que bonitas esta gris me la dieron. Eran varias rosetas pero yo la dividí y ya tienen raícitas. Y estas que tiré por aquí también ya tienen la plantita y la raícita. Bueno como les decía esta seropegia woody variegada es muy hermosa. Porque tiene un color como rosadito suave. Cosa que la seropegia woody normal no posee obviamente verdad. La seropegia woody normal es como entre verde y grisácea. Por acá les dejo una foto. Y en cambio esta tiene ese tono rosa. Que es muy llamativo y que a muchas personas les gusta. Y también es una de las plantas que varios coleccionistas aspiran a tener. Esa forma de corazones en sus hojas es muy bonita también. Y siento que es algo muy peculiar y característico. Y esta la compré al mismo tiempo que compré mi senesio roble llanos variegado. O sea que tienen el mismo tiempo pero si se dan cuenta pues el crecimiento ha sido muy diferente. Cabe destacar que de esta solo compré dos guías. Y también podría ser por eso que se siente que no ha crecido mucho. Pero sí, sí, la verdad que sí el tiempo de adaptación creo que se ha tardado más. Y siento que es una planta que también le gusta bastante el agua. A comparación de mi senesio roble llanos y de mi senesio peregrinos. En cuanto a los cuidados de esta planta. Los cuidados básicamente son los mismos. Es una planta que se quema con facilidad. Pero bueno, estas plantas yo ya las tengo un poquito adaptadas al sol. No es que les da el sol directo pero sí están un poco adaptadas al sol. Pero lo recomendable es tenerlas con luz filtrada. O que les peguen nada más la iluminación del día. Porque pues son muy susceptibles a quemaduras y a deshidratación. Por lo cual lo recomendable es tenerlas en un lugar fresco. Y mantenerlas bien hidratadas para que su crecimiento sea óptimo. Y acá quiero profundizar un poquito más en cuanto al riego de estas tres bellezas. Porque hay que tomar ciertos aspectos a considerar. Para saber cuánto más o menos las vas a regar. Entonces lo primero que debes de tomar en cuenta es el clima de tu país. El sustrato que estés utilizando. Y el tipo de maceta que estés utilizando. Por ejemplo, yo en este caso estoy utilizando maceta de barro. Entonces esto hace que el agua se evapore más rápido. Por lo cual el riego debe ser más constante. Acá ya estamos en verano y está siendo un calor intenso. Entonces como estas plantas se deshidratan con facilidad. Y el sustrato pues que estoy utilizando no retiene tanto la humedad. Entonces yo he tomado la decisión de regarlas cada tres días. Ten en cuenta todos estos aspectos a la hora de aplicar el respectivo riego a tus plantas. Me gusta regar estas plantas con este que es como un elemento quirúrgico. Que venía en mi kit de herramientas para suculentas. Que si no has visto el video aún te invito a verlo. Donde explico cada una de las herramientas. Como les decía, esto lo que me gusta es que es preciso. No es lo mismo que regar con una manguera o regar con una regadera. Porque si tú intentas regar con manguera o regadera se sube toda la tierra y se sale. Entonces pues eso no me gusta porque hay que estar acomodando de nuevo la tierra. Y siento que con esto es más preciso. Yo estoy regando ahorita para mostrarles. Pero lo ideal no sería regar a esta hora. Porque acá estamos a las 12 del mediodía. Entonces lo ideal es regar en la mañanita, tempranito, cuando va amaneciendo. O en la tarde, ¿verdad? Tipo 4 de la tarde cuando ya el sol se está poniendo. Pero les quería mostrar. Y miren, como les digo, es un riego preciso. No salpica la tierra. Entonces acá quiero mostrarles. Acá es donde yo la tengo colgada. Y miren, estas hojas que tengo en la pared me le hacen cierta sombra. Y como les digo, estas plantas ya están súper adaptadas a cierta cantidad de sol. Porque aquí pues les da un poco el sol. Pero esta plantita me les ayuda bastante a que les haga también sombra. Entonces por eso se me veía un poquito quemadito una que otra hojita de estas hermosas. Por lo mismo que les daba un toque de sol. Pero no es lo ideal. Si tú tienes estas plantas y apenas las estás ambientando, no te lo recomiendo. Así que por favor tenlas en un lugar iluminado, en un lugar fresco. Y sobre todo, tenles paciencia. Acá se las muestro nuevamente. Mi hermosa Ceropeia Woody. Mi Cenecio Peregrinus en forma de delfín. Mire, le da cierto sol. Y aquí este que está más metidito. Que también le da un poquito el sol a los que van saliendo. Y antes de finalizar el video, quiero hacerles una pregunta. Déjenme en los comentarios. ¿Cuál es tu favorita de estas colgantes? ¿Cuál es la que te gustó más? O si tienes alguna en tu colección, háblanos un poquito de cuál ha sido tu experiencia con estas bellezas. Y esto ha sido todo por el video de ahora. Espero que te haya gustado y sobre todo que sirva. Ya sabes que si te gustó, puedes dejarme un like y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para recibir una notificación cuando suba un nuevo video. Un beso y hasta la próxima.